Los estudios de mercado realizados por PROMPERÚ nos parecieron bastante interesantes. Teneran una gran oportunidad para el café peruano al encontrar un nuevo nicho de mercado donde Perú todavía no es conocido, pero cuyos perfiles del consumidor podrían fácilmente ser identificados y promovidos el café peruano. Aycasa es una empresa que viene trabajando con los pequeños productores. Son productores de 3 a 5 hectáreas como promedio y hemos formado un área que se llama asistencia directa en el cual trabajan ingenieros agrónomos que hacen una labor de trato directo con los productores para ayudarles a mejorar sus productividades en todas las etapas pre, post, cosecha a fin de lograr la tasa de excelencia, el café de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!